bueno el color el color de este vamos a empezar la charla ya está grabando buenas tardes a todos en nombre del centro día yo soy roberto alimenta el presidente y acá está participando también regula roland la doctora regula roland que es la organizadora de todas estas charlas y mónica bader que es la que aceptó la difusión y nos da la asistencia a todos ustedes por cualquier cuestión el centro día ya existe desde 2013 es un centro una biblioteca y archivo en la universidad de san martín y nuestra meta es recolectar y preservar toda la documentación e historia de la inmigración de habla alemana en la argentina bueno para mí eso le voy a pasar la palabra a germán friedman que va a ser el moderador de esta tarde germán bueno muchas gracias muy buenas tardes a todos muchas gracias por la participación en esta actividad en este ciclo de charlas en el que tendremos la presentación de chanquilín rajmanovic ya que line es socióloga egresada de la universidad de buenos aires es magister en gestión educativa de la universidad nacional de san martín además ella es traductora pública de alemán por la universidad buenos aires y en estos momentos está realizando el doctorado en la universidad de colonia en alemania bajo la dirección del profesor holga medin y su tema de investigación es el de las escuelas alemanas en la argentina durante el periodo del nacionalsocialismo entre 1933 y 1945 y la ponencia que nos va a presentar hoy se titula escuelas nazis así entre signos de interrogación nazificación y resistencia en dos escuelas alemanas de américa latina la deutsche jule guatemala y la guete jule buenos aires así que ya que líne cuando cuando quieras podés comenzar bueno bueno gracias germán gracias roberto regula roland en la indicación en el centro día con la indicación por el espacio y más que nada por realmente interesarse en que hablemos este tema me moviliza hace varios años a investigar también quiero agradecer no está presente pero bueno para mí es importante agradecerle a la historiadora guatemalteca regina wagner en que necesariamente dio bastante biografía y archivos y fotos para la presentación y para mi trabajo y también quiero destacar que bueno la labor que viene llevando adelante la comisión directiva de la guete jule la escuela en la que yo trabajo soy de gis leberín soy profe de historia en la secundaria y hace unos años comenzó bueno algunos integrantes de la comisión directiva a impulsar la digitalización de sus archivos también acompañar un poco los interrogantes que tienen los alumnos de la guete jule también sobre el pasado bueno eso tenía como primer punto plantear y contarles y compartirles que mi propósito con este tema es básicamente digamos con el propósito de investigar las escuelas alemanas en argentina donde nacional socialismo en alemania básicamente obviamente tiene que ver con revisar un pasado hablar de algo que no se viene hablando y más que nada contribuir a la mejor institucional de las escuelas alemanas y en este caso hoy de la guete jule escuela en la que yo trabajo y a la que quiero mucho también digo esto para posicionarme sí bueno como mencionaron esta presentación que voy a hacer hoy forma parte de alguna forma del avance de mi trabajo que vengo realizando y más que nada fue es un fruto de un seminario que cursé con digamos bajo la dictada digamos dictado del profesor escarci juan paulo escarci de historia global se trataba de poder mirar hacia américa y yo ya conocía un poco el caso de la guete jule y me pareció interesante contrarrestarla o ponerla como negativo con otra experiencia escolar más que nada de centroamérica porque es bien diferente lo que va a suceder en centroamérica a sudamérica en este tema bueno como decía antes creo que como ser nieta de sobrevivientes del holocausto que emigraron pudieron emigrar a la argentina porque si se hubiesen quedado allí hubiesen tenido el destino como también los parientes de mis abuelos que terminaban en campos así como en mi casa de muchas cosas no se hablaba sobre esto también me fui dando cuenta que había otras cosas de la misma relación que tampoco se hablaban pero que estaban polulando en el aire y hace poco y pocos días cuatro días charlando con una colega de la guete me dice que si me pregunta que una persona le había dicho que quizás no era políticamente correcto trabajar a la vez en la guete jule y en la pestalozzi jule y yo me quedé mirándola diciendo porque no sería políticamente correcto que tiene de malo o sea como perdón que estamos en 1935 de nuevo entonces esto es como que me vuelve de nuevo a reforzar la idea de que hay que hablar tenemos que hablar y revisar para digamos disolver fantasmas y mitos que siguen aún hoy polulando la digamos la motivación o la digamos uno de los que una de las cosas que impulsó mi investigación es yo sé si se acuerdan pero en 2016 hubo como un incidente en un boliche en bariloche entre estudiantes estudiantes de la escuela alemana de la NUS y la ORT y nada los chicos de la NUS se tatuaron se dibujaron esvásticas en sus cuerpos dibujos entraron al boliche así los de la ORT al parecer lo vieron y tuvieron como una trafulca ¿no? se enredaron y tuvieron un incidente y la verdad es que eso después yo seguí un poco esa noticia a ver qué pasaba la directora de la escuela alemana de la NUS bueno planteaba que iba a haber sanciones y que además iban a tener que ir a visitar el museo del holocausto cosa que yo me pregunté por qué no iban a ser una escuela alemana o cómo se trataba el tema del holocausto o sea me empezaron a hacer preguntas sobre esto y bueno y ahí empezó digamos el mundo o este recorrido bueno básicamente mi gran pregunta de fondo es bueno ¿cuáles son esas condiciones sociohistóricas que posibilitan el silencio? es decir ¿por qué no hemos hablado de esto? ¿por qué ahora? ¿por qué no antes? ¿qué pasó? ¿por qué no se habló? ¿qué había? ¿qué hubo? y el caso de Guatemala es un caso justamente que lo elijo a propósito porque bueno sí se habló así que bueno los invito con el PowerPoint que voy a presentarles tratar de ser lo más rápida posible para no aburrirlos pero bueno si tienen algo ahí pochoclos o algo así pueden ir picando porque un ratito les voy a contar unas historias de lo que pasaba en esa época básicamente en estas dos escuelas pero bueno antes de eso un poco en el continente y demás como para hacerles un poco una contextualización así que espero no aburrirlos mientras Jacqueline sube les comento que pueden escribir preguntas en el chat y que el modelador después las pasará pero no interrumpamos a la presentadora ¿no? a Jacqueline bueno tratar igual de ser rápida para no ser muy extenderme mucho en el tiempo y aburrir bien bueno lo que vamos a ver o lo que les quiero contar un poco de estas historias de esta historia es bueno en primer lugar vamos a hablar un poquito de la cuestión geopolítica en el continente del comercio y la migración porque la historia esta historia empieza así de alguna forma más que nada las relaciones de Estados Unidos y América Latina para poder entender cuál es la diferencia que se va a presentar en el caso de Guatemala y en el caso de Argentina, de Buenos Aires un poco la migración y el comercio alemán en Guatemala y Argentina que eso muchos de ustedes ya deben saber un montón así que iré muy rápido por ahí después me voy a detener un poquito en cuál era la política educativa nazi en el exterior cuando toman el poder cómo se da la infiltración del partido nazi en las escuelas alemanas de América Latina hay como una metodología que vamos a ir viendo y después nos vamos a centralizar en el caso de la Deutsche Schule Guatemala y en el caso de la Deutsche Schule Buenos Aires y por último algunas breves conclusiones Bueno, empezamos con geopolítica, comercio eso era solamente ilustrativo no tenía ningún tipo de valor explicativo Bueno, para poder entender en algún momento digamos las diferencias que se van a presentar en ambos casos el de Buenos Aires y el de Guatemala es importante este factor que son las o que fueron las relaciones de alguna forma diplomáticas y exteriores de Estados Unidos con América Latina cómo se fue configurando América Latina con respecto a Estados Unidos muy rápidamente podemos decir que para 1933 cuando Hitler toma el poder las relaciones exteriores de Estados Unidos con las regiones del resto del continente eran desiguales y más que nada me refiero a Centroamérica y a Sudamérica Estados Unidos tenía una mirada también muy diferente sobre el continente lo que provocó en el caso argentino o mejor dicho en el caso de Sudamérica ciertos grados de agencia gubernamental ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, digamos, Centroamérica a diferencia de Sudamérica tenía una baja influencia militar y económica financiera directa a Estados Unidos o sea, Estados Unidos prácticamente tuvo una política de intervención directa en América Central, en Centroamérica tenía una mirada también bastante particular de la gente que vivía allí que necesitaban ser civilizadas, etc. por lo tanto, bueno su influencia era muy directa de esto se pudo ver con la doctrina Monroe la doctrina Monroe es el pilar de la política exterior de Estados Unidos que más que nada lo que buscaba era evitar que las potencias europeas se metan en el continente y el corralorio Roosevelt va a ser más que nada como el poder intervenir en algún país si atenta contra los intereses de Estados Unidos en cambio Sudamérica y Argentina particularmente va a estar muy lejos de todo esto de esta influencia directa y al contrario va a tener una gran capacidad de agencia diplomática para el periodo o sea, Argentina en ese momento se proyectaba potencia y potencia en el continente también y que es lo que se puede ver a nivel derecho internacional se puede ver con la doctrina Drago que fue a la estación todos conocemos o muchos conocemos la estación Luis María Drago bueno, es él este señor planteaba digamos, tenía ideas de bueno, de extender la doctrina Monroe a todo el continente de hacerlo más panamericano es decir, que realmente Estados Unidos pueda ocupar un lugar de protector en todo el continente y esto también se puede ver la capacidad de agencia de Argentina en ese periodo o mejor dicho, en los años 30 ya no principios del siglo con un tratado antibélico de no agresión y de conciliación que lleva adelante Carlos Abedra Lamas y de entonces bueno, había sido ministro de Relaciones Exteriores una persona muy importante que también ganó un Nobel de la paz lo que planteo con esto es los grados digamos, la desigualdad que hay de la relación de Estados Unidos con Centroamérica y con Sudamérica Sudamérica teniendo mucho más capacidad de agencia y por agencia me refiero capacidad de decidir de decidir su política no doméstica bien bueno, en cuanto a las relaciones entre Alemania y América Latina que también es la otra relación que tenemos que tener en cuenta digamos que las relaciones entre América y América Latina Alemania y América Latina se van a dar dentro de un proceso más amplio que es cuando estos países ya logran tener dentro de ellas un modelo de estado-nación ¿por qué? porque bueno, solamente los estados nacionales pueden ser sujetos de derecho internacional y actores políticos y pueden contraer o establecer acuerdos comerciales, ¿no es cierto? Entonces, bueno, los tratados se van a ir dando entre América Latina y Alemania luego de haber atravesado las guerras civiles ya sea en América Latina como Alemania con su, se podría decir, con sus luchas con Francia más que nada, más que dentro de Alemania en realidad en el caso alemán va a ser las guerras franco-prusianas, no solamente de 1871, ¿no? las previas también bueno, con respecto a, de nuevo, a la relación entre Alemania y América Latina cuando Alemania logra la victoria, ¿no? de esta, de esta, de una batalla en especial que es la de 1880-1971, esta victoria que marcó un antes y un después en Alemania porque permitió la unificación del reino logró darle una unidad nacional Alemania empieza a experimentar un rápido proceso de unificación política que acelera el desarrollo, su desarrollo como exportador de bienes de manufacturados es decir, logra industrializarse y a la vez empieza a necesitar mucha comida, ¿no? al importar alimentos por el otro lado, los países de América Latina se incorporan al mercado mundial, ¿no? ya sabemos como proveedores de materia prima, ¿no? el modelo agroexportador, alimentos y a la vez importadores de bienes manufacturados, ¿no es cierto? o sea que se da como una relación de, de, de mutuo interés bien ahora, vamos a ver un poquito el comercio y la migración alemana en Guatemala bueno, en primer lugar Guatemala, antes de ser Guatemala formaba parte de las provincias unidas de América Central eran cinco países que formaban todo, toda esta unión y recién van a surgir como países en el 38 Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua y Costa Rica y van a estar controladas por las élites locales que estaban identificadas con la cultura hispánica más que nada van a tener dominio de la tierra y demás en 1847 se firma el primer tratado de amistad, navegación y comercio con las ciudades ansiáticas de Lübeck, Bremen y Hamburgo y en 1887 se va a firmar recién un segundo tratado donde se reafirma, costó bastante ese tratado pero se logra acordar un segundo tratado de intercambio entre 1847 y 1870 llega la primera oleada migratoria de alemanes a Guatemala y a partir de 1870 la segunda oleada y se van a sentar en la capital en Guatemala en Cobán y en la costa surodexontal que también se la conoce como Quetzalentango difícil de pronunciar más que nada la relación entre Guatemala y Alemania o Hamburg va a ser el café el café va a ser el bien digamos más que nada va a unir a ambos países en 1860 ya se constituyen redes comerciales de café entre Guatemala, Hamburg y Bremen para 1871 ya el café en Guatemala representa el 50% del total de las exportaciones o sea, es el alimento que se exporta por lejos para 1900 ya había 900 habitantes de nacionalidad alemana en Guatemala y 85% eran varones y el resto eran mujeres y niños o sea, este fenómeno se repite casi siempre son varones, jóvenes y muy pocas mujeres y niños para 1907 los alemanes la comunidad alemana estos alemanes controlaban el comercio exterior del café ya tenían 68 empresas comerciales que es un montón para el momento para 1935 había en estas tres ciudades que yo les mostré antes estas tres localidades una escuela alemana en cada una de estas localidades estas escuelas vamos a ir viendo se van a crear con distintas necesidades pero vamos al caso de Argentina el comercio y la migración alemana en Argentina que esto lo conocemos mejor así que acá no me voy a aceptar mucho básicamente voy a presentar algunos datos que es bueno por un lado en 1857 un poquito después que Guatemala se firma el tratado de amistad navegación y comercio entre Argentina y el reino de Prusia y la unión aduanera alemana todavía Alemania como segundo Reich que se la conoce así no existía todavía porque no es 1871 y comienza a crecer intercambio comercial entre Argentina y el reino de Prusia para 1885 ya se había cuadruplicado el intercambio a las casas comerciales ya establecidas que había en Buenos Aires más que nada alemanas Benberg Buhnge Torkins entre otras se le van a unir otras casas de importación exportación de a poco va a haber bancos alemanes va a haber consorcios de inversión agencias de manufactura alemana la famosa AEG que es de electricidad ¿sí? una planta de electricidad que había en Dock Sud que se construye Siemens que hasta el día de hoy está funcionando empresas de construcción y de servicios y de servicios públicos y para 1914 ya existía en Argentina una elite empresarial alemana-argentina consolidada con respecto a la migración alemana en Argentina hasta 1945 en comparación con las otras colectividades estuvo en un tercer o cuarto lugar la migración alemana así significó bastante baja la cantidad de inmigrantes alemanes en comparación al resto de los demás inmigrantes como pueden ver recién va a haber una mayor afluencia a partir de 1920 se podría decir hasta 1880 ingresaban al país unos 255 alemanes por año pero esto se va a intensificar con la digamos la crisis económica de Alemania tras la pérdida de la primera guerra mundial 1920 1922 empiezan a llegar más alemanes por año y estalla en 1923 1924 la cifra alcanzar 13.000 alemanes por año después se estabiliza y después vuelve obviamente a subir por la persecución del nazismo a los judíos llegando a 1938 es el año creo que más afluencia hay de judíos alemanes o sea que para más o menos 1938 había un total de 250.000 germanos hablantes no alemanes o sea también descendientes de otras de otras zonas de lo que había sido el reino de Alemania bien bueno política educativa alta serreis bueno sabemos un poco esta historia ya Hitler asume el 30 de enero de 1933 y con ello muchos cambios en cuanto a la educación va a haber una nueva ley del 30 de enero de 1934 al año de que asume que va a disolver lo que era la autonomía de los ministerios de los estados federales ¿no es cierto? o sea lo que va a hacer es centralizar en el poder central las competencias se podría decir del sistema educativo las decisiones se crea el ministerio de educación del RAI se centraliza el funcionamiento del sistema educativo se avanza obviamente con la Gai Shaltung que sería para los que no conocen el término es de alguna forma no hay un término exacto para definirla pero a muchos usan la alineación o la cooptación o la nazificación también podríamos decir es decir ser afín a sincronizar con las ideas del RAI se avanza con la Gai Shaltung en las asociaciones de maestros y profesores en los gremios docentes se modifican diseños curriculares la educación asume la función de formar soldados del RAI básicamente y para eso también se necesitarán maestros que lo sean ¿no es cierto? maestros que puedan formar a esos niños bien bueno ese es un acto esa foto que tiene la traducción abajo es un acto un encuentro del partido de la asociación de la unión perdón de docentes nacionalsocialistas en el 34 los educadores de nuestra juventud deben ser nacionalistas en acción esta idea del docente del maestro nacionalsocialista como bueno un portador del estandarte ¿no? de las ideas en 1927 se va a crear la unión nacionalista de maestros la NSLB nacionalsocialista y lentamente va a ir teniendo cada vez más afiliados hasta que en el 33 obviamente va a ser acelerada el ingreso de maestros justamente por la Gleischaltung también por la cooptación y va a haber todo bueno todo un enjugo de estrategia que va a ir desplegando en la NSLB para poder tener también competencias en el exterior y más que nada con los docentes que están enviados al exterior y se va a ocupar digamos de subordinar a la asociación de maestros en el exterior que es la la revista también que va a emitir esta este gremio docente también va a tener va a ser cooptada y bueno va a empezar a difundir ideas de que es necesario limpiar de alguna forma las escuelas alemanas en el exterior que hay que sincronizarlas también con las ideas del Reich lo que se va a buscar es la unión entre el pueblo alemán y el Führer entonces esta unión se puede dar con algunos ritos como por ejemplo el saludo con el brazo derecho extendido bueno cosas que ya sabemos mientras se grita el saludo a Hitler fue de aquí más obligatorio incluso estando fuera de servicio a los docentes se crean mecanismos institucionales para asegurarse de que esos docentes sean reales nacionalsocialistas entonces antes del nombramiento de un director de escuela por ejemplo debía solicitarse al jefe del distrito del partido un informe sobre su lealtad política si era leal o no al partido y esto también se les exige a los postulantes que quisieran ir a enseñar al exterior o sea debían certificar su lealtad política nazi y bueno y se van a crear nuevas materias como por ejemplo lo que es Rassenkunde que sería como educación racial o se podría decir y se modifican los contenidos curriculares preexistentes se crean las juventudes hitlerianas que básicamente digamos además de la instrucción física tenía también la idea de evitar que esos niños puedan ser educados en los hogares entonces la juventud hitleriana viene a hacer esa educación extracurricular después de la escuela a la juventud hitleriana creo que está ahí sí bien bueno vamos a ir viendo un poco cómo se infiltra el partido nace en las escuelas alemanas en el exterior bueno esta foto no tiene desperdicio es del archivo de la comisión de investigaciones de actividades antiargentinas que de eso ya hablaremos después para 1933 cuando cuando asume hitler el poder bueno el ministerio de relaciones exteriores del reich va a tener su sección de escuelas su departamento que se ocupa de las escuelas en el exterior y la visión va a ser clara que va a ser como poder reforzar transmitir recuperar conservar lo que es la germanidad el deutschtum sería en alemán también una palabra para traducir no tan fácil se podría decir bien ahora ¿qué son estas escuelas alemanas en el exterior? ¿cómo se las definen las escuelas alemanas en el exterior? bueno son escuelas alemanas si usan el alemán en clase si tienen docentes alemanes y si se enseña el espíritu de la nueva Alemania para ese momento estas escuelas alemanas van a tener asociaciones escolares y van a ser las titulares de las escuelas o sea que cada escuela alemana en América Latina fue fundada también por una asociación y estas escuelas alemanas van a tener un órgano político se podría decir que toma decisiones que es la comisión directiva y los miembros por lo general de la comisión directiva eran miembros de empresas alemanas o sea personas influyentes de la comunidad que ocupaban lugares importantes pero también tenía que formar parte el representante del gobierno alemán o sea el embajador también formaban parte estamos hablando no en el exterior esto en en América Latina se podría decir o en general también en el resto del mundo también era así bueno el Ministerio de Relaciones Exteriores de alguna forma empieza a enviar ciertos mensajes a las a las embajadas y demás representaciones en el exterior advirtiendo sobre bueno ojo como se transmiten las ideas ojo como se difunden las ideas nacionalsocialistas para evitar conflictos y digamos el grupo que se va a ocupar más que nada de la infiltración en los países en el extranjero va a ser el partido nazi pero con su estructura con su organización en el exterior que de eso después voy a hablar ahora en breve el partido nazi con su organización exterior va a ir buscando la forma de ir ingresando a la escuela y esto esta infiltración que se va a ir dando en un proceso de tiempo aproximada entre el 33 al 35 más o menos 36 se va a dar con más o menos resistencia y con más o menos aceptación entonces en esa graduación podemos ir viendo qué pasó en las escuelas por ejemplo la escuela alemana de Budapest no en América Latina ¿no? se alineó voluntariamente ¿no? aceptó si no hubo prácticamente según las fuentes no hubo resistencia en cambio la escuela alemana de Montevideo por ejemplo que es un caso muy interesante sí resistió y no solo resistió sino que logró expulsar a los miembros del partido de la comisión directiva o sea evitó la Gleischaltung el proceso de nazificación de Gleischaltung también que yo le digo implicó como un conflicto de competencias entre o sea no fue esto sin rispideces al interior de digamos los nacionalsocialistas sino que generó rispideces entre las agrupaciones nazis locales o sea entre los partidos nazis locales y las embajadas ¿no? las representaciones diplomáticas y eso va a ser un problema bastante serio que se va a ir tornando cada vez más serio se podría decir en el caso argentino como vamos a ver bien bueno de hecho yo leo Guatemala en 1901 se funda el colegio alemán de Guatemala después de días y muchas vueltas básicamente como yo decía antes integrado por hombres de negocios la asociación escolar va a tener problemas económicos como gran parte de las escuelas alemanas después de la primera guerra en este caso la escuela de Guatemala abre sus puertas a la comunidad no germano parlante para poder financiarse pero hasta el 27 después ya se decide cerrar de nuevo las puertas bueno y en el periodo 31-36 va a haber muchos cambios en la escuela es una escuela que va a tener un alumnado en ese periodo de más o menos entre 239 alumnos a 300 alumnos no muy grande pero bueno tampoco tan chico menos de la mitad hablan alemán en sus hogares el resto eran de otras nacionalidades otras nacionales otras nacionalidades sí o sea no 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 había una gran mayoría germano parlante pero bueno menos de la mitad sí hablaban alemán en sus hogares había alumnos judíos decreció pero siguieron yendo o sea los datos muestran que con la Glashaltun y demás y con los intentos de nazificar la escuela los alumnos judíos se van van mermando obviamente pero después quedan muy poquitos pero quedan bien para ilustrar un poco cómo se da el conflicto de nazificación en la escuela de Guatemala la escuela alemana de Guatemala estos datos que voy a presentar ahora pueden como ilustrar un poquito y es por ejemplo bueno el enviado del Reich que era como el embajador pero no tenía ese título todavía el doctor Erich Kraske empieza a amenazar a la escuela con bloquear las subvenciones del gobierno alemán digamos que amenaza a la escuela con que bueno si no se torna afín y no deja ingresar en la comisión directiva a miembros del partido bueno iba amenazar a la escuela con quien iba a recibir más dinero la actitud de Kraske no es de hecho tuvo como críticas de parte del gobierno alemán desde allá desde Alemania criticaron un poco esta actitud tan brutal tan digamos radical o sea lo que quiero decir con esto es que no es que todo era igual todos opinaban o pensaban de la misma forma bueno frente a esta amenaza de quedarse sin fondos la comisión directiva dice bueno no necesitamos la plata de ellos y lo que vamos a hacer es abrir es abrir las puertas para tener más alumnos y poder financiarnos bueno hay unos idas y vueltas entre digamos la embajada del partido y la comisión directiva porque ¿qué es lo que intentaban digamos el partido? el partido lo que intentaba era ingresar a la comisión directiva ¿no es cierto? con asambleas votarse a ellos mismos poder ingresar y poder modificar la orientación de la escuela pero bueno frente a estas a estas asambleas y a estas a estos conflictos que van surgiendo de extorsión también la comisión directiva decide iba a renunciar pero decide convocar a una asamblea general extraordinaria para evitar digamos que se tome el poder y y lo que pasaba es que de alguna forma la comunidad alemana y la asociación escolar bueno se sentían bastante ofendidos por lo que cuentan con las acciones del partido nazi o sea el partido nazi irrumpió en la comunidad alemana de una forma muy abrupta y esta comunidad alemana guatemalteca tenían temor de que generara muchas divisiones la irrupción o la infiltración del nazismo dentro de la comunidad alemana y por el otro lado también tenían miedo de que cerraran la escuela que el gobierno cerrara la escuela también la preocupación que tenían eran que los niños y las niñas recibieran influencias de la ideología nacional socialista ya que no solo asistían a la escuela alemana sino también guatemaltecos y judíos y el conflicto que podía implicar eso en la convivencia ¿no? Bueno estos revuelos lo que pasa dentro de la escuela entre el partido nazi se podría decir y los docentes que también estaban que eran miembros del partido y la comisión directiva y demás empieza a cobrar más eco y salen los diarios y el ministro de educación de Guatemala revoca decide revoca el funcionamiento del colegio alemán ¿no? que hasta entonces nunca había pasado desde 1913 que nunca habían revocado el permiso de enseñanza dos de los miembros más antiguos de la comunidad alemana que no eran que estaban tratando que estaban resistiendo se podría decir solicitaron una audiencia con el presidente de Guatemala ubico para que se reabra la escuela bueno entre este periodo entre el 37 y 41 llegan varios docentes enviados del Reich se modifica el plan de estudios los exámenes de Alemania que se rendían estaban adecuados a la política nacional socialista se transmitía una visión racista de la historia y de la geografía en los contenidos de enseñanza o sea de alguna forma se intenta resistir a la infiltración dentro de la comisión directiva pero de alguna forma los contenidos de enseñanza si van a contener ideas nacionalsocialistas en 1938 todos los maestros alemanes y guatemaltecos habían cedido al partido nazi es decir hay que hacer una diferenciación entre resistir al partido nazi para que no ocupe lugares en la comisión directiva y otra cosa es son las ideas nacionalistas en sí mismas es como que de alguna forma los historiadores y las fuentes permiten digamos interpretar que no es que había un rechazo absoluto a la Alemania nazi si lo que había era un rechazo a la infiltración violenta patotera del partido dentro de la comisión directiva y dentro de la escuela pero no así con las ideas de la nueva Alemania de esa época bueno cuando Japón ataca a Pearl Harbor el 7 de diciembre del 41 la base naval norteamericana Estados Unidos obviamente le declara la guerra a Japón y Alemania y al día al otro día que Estados Unidos declara la guerra lo hace Guatemala bajo la influencia de Estados Unidos le declara la guerra a Japón y al tercer raro ¿cuáles fueron las consecuencias? bueno la escuela digamos después del 36 que le sacan el permiso vuelve a funcionar pero con la condición de que modifique el estatuto ¿no? que tenga va a tener que hacer modificaciones la escuela para ajustarse a la normativa del país entonces pero después del 41 cuando cuando Guatemala también le declara la guerra a Alemania al tercer Reich la escuela la escuela se cierra se clausura las propiedades se confiscan los docentes alemanes algunos no todos son enviados a campos de trabajo en Estados Unidos como muchos otros alemanes de América de Centroamérica y de Guatemala terminan algunos en campos de trabajo en Estados Unidos y después algunos vuelven a Alemania bien ¿cómo estamos de tiempo? más o menos ¿no? bueno voy a tratar de ir más rápido bueno llegamos a la experiencia de la Goethe Schule bueno la Goethe Schule se funda en 1897 por la Asociación Escolar Alemana de Belgrano no con este nombre pero recién en 1914 para hacerlo corto la historia cambia su nombre en 1914 se llama Belgrano Schule escuela de Belgrano ubicado en sus comienzos en el barrio porteño de Belgrano entre Belgrano R y Belgrano C en las calles José Hernández y Cuba en 1921 se convierte en una Oberrealschule que significa que va a tener como el ciclo superior de la secundaria y también va a ser la primera escuela en la que se va a rendir los Reifeprüfungs que vienen a hacer los exámenes para ingresar a las universidades alemanas o sea es un examen que se rendía pero para poder ingresar a la universidad alemana y va a ser la primera en Sudamérica y en 1931 adopta su nombre definitivo Goethe Schule en honor al creo que el aniversario de la muerte o nacimiento de Goethe para 1933 ya tenía 600 alumnos los directores como más destacados del periodo son Wilhelm Kuyper del 23 al 32 Martin Weiland del 32 al 36 Hermann Metzger del 37 al 38 y Willy Birk va a estar del 38 hasta el cierre bueno pero para entender un poco la infiltración de la forma del partido nazi en la escuela hay que entender primero cómo se crea el partido entonces acá en esta imagen maravillosa podemos ver digo maravillosa en cuanto a documentación histórica ¿no? Patay Genossan de Andes Grupe bueno miembros del partido argentino en la jornada en Irland ¿no? se fueron de viaje más o menos en ese periodo puede ser antes o después a capacitarse pero lo cierto es que el partido nazi en Argentina se crea con claras intenciones en el año 31 tenía 59 miembros el grupo original aproximadamente para 1933 ya tenía 278 miembros y 7 puntos de apoyo en el país se podría decir que eran más que nada Buenos Aires Litoral más que nada ¿cuál era el objetivo? bueno cooptar alinear sincronizar las organizaciones alemanas de la comunidad para que combatan las mentiras de la propaganda contra Alemania a nivel mundial ¿no? o sea para ese momento había como mala propaganda contra Alemania etcétera y bueno había que ser los alemanes en el exterior iban a adoptar ese rol de ser luchadores combatientes de las mentiras contra Alemania para ese año el responsable del partido por la región de Sudamérica que era quien había de alguna forma que a la vez este responsable del partido por la región de Sudamérica que allá Billig creo que Kön si no me equivoco el responsable del partido por la región de Sudamérica también era el jefe del partido nazi en Chile y especialmente le piden que vaya a Buenos Aires porque era un desastre la organización como funcionaba que vaya a poner orden que vaya y se ocupe de darle orden al partido nazi para ese año ya estaba el 33 ya estaba mandando un telegrama a la base allá en Berlín de que la organización estaba en marcha que la reunión allá había habido reuniones masivas ya había 51 asociaciones que cantaban la canción Hors Bessel es decir que habían sido Gleisch y Schaltet que habían sido alineadas con la ideología ya estaba avanzando la Gleisch-Haltung bueno y esto siguió por supuesto en las escuelas en los hospitales en las asociaciones deportivas y otros también fueron contados la intención se fue digamos fue dispersándose en otras asociaciones de la comunidad y empezaron a haber un montón de ritos nuevos y prácticas como se introdujeron marchas marchas como más militares domingos de guiso en realidad es una traducción que yo le hice pero bueno son como eran como guisos comilonas de los domingos encuentros banderas esvásticas flameando por todos lados y colectas de ayuda de invierno se empiezan a poner en práctica estas prácticas se podría decir bueno ¿cómo se da o cómo podemos ir viendo que se da la infiltración nazi en la Goethe-Jule? bueno algunos indicios o sea en principio lo que cuentan las fuentes para el 32 antes de que los nazis tomaran el poder un maestro un profe johannes france miembro del partido y profesor de la Goethe-Jule le solicitaba a la a la asociación de docentes nacionalsocialistas materiales y lineamientos ¿no? le estaba pidiendo mándennos materiales mándennos lineamientos para ver cómo hacemos para reconfigurar este sistema escolar que quedó que está obsoleto que está lejos de las ideas del Reich que hay que limpiar decía había que limpiar cada una de las escuelas y la organización general ¿no? había que limpiar actualizar y france este profe denuncia denuncia a la asociación escolar de buenos aires que es la que englobaba a las escuelas alemanas de la provincia de buenos aires la denuncia porque ahí se es demasiado democrática y parlamentaria denuncia a integrantes de la comisión directiva de la Goethe-Schule también por no imagino porque bueno no leí todavía lo que dice más france al respecto pero básicamente por no compartir las ideas del Reich también va a denunciar a los estudiantes universitarios hermano parlantes de la UBA a los estudiantes digamos que hablan alemán pero no son del Reich se podría decir no judíos comunistas elementos enemigos que se formaron en escuelas alemanas también ¿no? y bueno también va a denunciar a colegas del propio colegio Max Tep es un caso conocido que también hay que ampliar y hay que investigar hay biografía al respecto ¿no? Max Tep era un profe en la Goethe-Schule que también en algún momento se va a ir de ahí va a terminar trabajando en la Pestalozzi y va a llegar a ser director de la Pestalozzi pero el tema va la infiltración va a agarrar más velocidad ¿y qué decía France? France decía hace falta un embajador que venga acá y que y que le diga a las escuelas bueno hay que alinearse con Alemania en el 33 llega el nuevo embajador nazi Edmund Feijer von Thurman a Buenos Aires que en verdad no era embajador sino que era como delegado todavía no tenía Alemania embajada en el 33 va a tener embajada Alemania y bueno se van a ir adoptando los nuevos lineamientos del Reich ¿no? el Reich como vimos en política educativa empieza a decir un montón de cosas de lo que hay que hacer y en Argentina de alguna forma se van a implementar se modifican los diseños curriculares en la materia de historia por ejemplo se va a incorporar enseñanza del surgimiento de la nación alemana ¿no? del Tercer Reich digamos de cómo se va gestando el Tercer Reich se podría decir en educación física se incorpora un montón de actividades como marchar y combatir se multiplican las fiestas escolares las fiestas los festejos escolares o sea se incorpora era común festejar el convenio de Adolf Hitler o sea era bueno era líder había que festejar su nacimiento uno puede ver que los 20 de abril se festejaba su nacimiento después también el Día del Trabajo ¿no es cierto? como una fecha importante de la nación del socialismo y se incorporan también ritos y símbolos como el izamiento de la bandera esbástica el celulón hacia el himno alemán y la canción de Horst Ressler en 1936 ya era obligatorio o sea se les exigía a los docentes alemanes que no habían jurado previamente en Alemania lealtad a Hitler que lo hagan en la embajada y esto va a generar obviamente resistencias en el cuerpo docente y directivo de la Goethe-Schule ¿no? digamos que bueno acá quiero agradecer al director general Philipp Bemal de la Goethe-Schule que el otro día charlando bueno me acercó material sobre Martin Weiland y la verdad es que fue director como yo mencioné antes del año 32 al 36 y en el 36 se va de la Goethe-Schule así que queda por investigar bastante qué pasó con Martin si trató de resistir si no quiso curar lealtad y Max Tep que también sabemos que también tuvo digamos dificultades con esta exigencia de curar lealtad a Hitler lo había evitado creo también en Alemania antes de irse antes de emigrar lo había evitado no tener que curar lealtad a ningún poder político así que bueno este es Edmund Freier von Thurman el embajador y acá tenemos una imagen de un festejo por la fecha de asunción de Hitler al poder pero en el barrio Belgrano ¿no? es una imagen impresionante bueno en cuanto a el tema de la infiltración y resistencia podríamos decir que bueno esta foto la verdad que es una joyita es algo hace poquito conseguí y es la fiesta es una foto en Verónica en el hogar escuela Verónica Jullandheim Verónica del 1 de mayo creo que es del año 38-39 y son alumnas atrás de la foto dice alumnas de la secundaria de la guiote Jull que están en realidad están haciendo como un campamento como se solía hacer en Verónica de dos semanas más o menos pero bueno con el partido ahí presente ¿no? instruyendo la cuestión es que para el 15 de diciembre de 1933 ese primer año que ya llegó termán que llegó el embajador el delegado a Buenos Aires bueno va a haber una fiesta de fin de año en la guiote Jull y eso va a ser como el punto desencadenante de una historia que cada vez se va a ir poniendo más ríspida dentro de la comunidad alemana en ese acto se cuelga una enorme bandera esvástica que sorprendió a los padres y alumnos supuestamente según cuentan las fuentes y el argentino y yo está que Vlad este diario que es el diario argentino ¿no? un diario bueno que aún sigue teniendo una publicación publica a los dos días del acto de fin de año un artículo en el que de alguna forma dice bueno la guiote Jull ya está alineada con el taserreis porque Martin Weiland tuvo un discurso muy afín al gobierno al taserreis y después Freyher von Thermann el embajador bueno expresó su satisfacción por la alineación voluntaria de la guiote y finalizó con un Heidtler ¿no? esto en el 33 ¿no? bueno los dos días el diario de nuevo la Argentina Staglatt vuelve a publicar otra nota en la que denuncia que la asociación escolar alemana estaba empezando ¿no? la asociación escolar que unifica las escuelas alemanas estaba solicitando a las escuelas que empiecen a ceder espacios para que puedan hacer ejercicios los jóvenes nacionalsocialistas que es este grupo de Fanfinder Corps que vendrían a ser unos boy scouts nacionalsocialistas los ejercicios eran más de marcha ¿no? y de más militar los ejercicios bueno este es el punto de quiebre en el que muchas familias padres leen eso y bueno se horrorizan y empieza a gestarse esa grieta dentro de la comunidad alemana entre nazis y anti-nazis acto seguido al poco tiempo la apestalosis yule se va a crear en el 34 ya va a empezar a funcionar así que de alguna forma esta es la antesala ahora bien de alguna forma digamos la bibliografía la literatura al respecto que investiga las relaciones entre el tercer y argentina mencionan siempre los historiadores el escándalo de las escuelas nazis en el 38 en el 38 hay un gran escándalo y que salta a los diarios y que levanta polvoreda y que va a generar alguna reacción del gobierno argentino ahora bien ¿cómo se llega a ese escándalo? a esa resistencia se podría decir en algún momento del gobierno argentino bueno para 1935 el argentino que más sabía sobre sobre el nacionalsocialismo era el embajador argentino en Berlín Eduardo Labule que venía informando al gobierno argentino de las actividades del partido nazi en Alemania y que también veía que miembros del partido nazi argentino estaban viajando a Alemania o sea que él veía un poco todo lo que pasaba en la trastienda y veía lo que y podía digamos de alguna forma estaba tratando como de de avisar un poco o estaba atento de lo que sucedía de hecho le escribe a la policía le manda como un comunicado a la policía federal sobre las actividades del partido y la policía dice sí, sí, ya sabemos que funcionan pero bueno hasta ahora siempre fueron como muy no hicieron mucho lío entonces lo dejaron operar ¿no? al partido nazi pero bueno empieza a haber una sucesión de hechos que hacen que estalle el escándalo y empieza por un lado con la prensa argentina va a cubrir la visita de un senador argentino Matías Sorondo en Alemania y que lo van a recibir allá este sí que lo van a recibir allá con pompas etcétera bueno hay un un festival juvenil alemán donde van a cantar los niños en un supuesto coro y se dan cuenta que muy pocos pueden hablar que muy pocos saben el himno nacional después hay una super marcha una gran marcha en Langenmark en Bursaco del 37 que estas son imágenes estas son imágenes era como un acto que hacían por conmemoración de un caído de una persona que falleció bueno la policía va a cruzar la casa Wilhelm Gustloff también una casa nacional socialista en el Dorado y a partir de esto empieza a haber otros eventos una sucesión de eventos más que van a hacer que colapse un poco todo como por ejemplo bueno va a haber un barco que llega también con la primera bandera que se ve esvástica el festejo de Lunapark por la anexión de Austria bueno eso va a tener mucha prensa y mucho revuelo y las consecuencias van a ser que bueno va a haber cambios en el Consejo Nacional de Educación lo van a echar al presidente del Consejo Nacional y va a asumir otro el gobierno argentino va así a modificar la política la normativa educativa digamos la normativa para que funcionen las escuelas de idiomas extranjeros y va a decretar cambios en el funcionamiento y en la enseñanza digamos que esto va a ir cada vez tomando más intensidad en el 39 se genera todo un rumor de que los alemanes querían conquistar la Patagonia que termina siendo un bluff un rumor no había semejante amenaza pero sí generó bastante temor y hizo que el partido nazi fuese decretado como clandestino o sea ilegal no puede operar más el partido a los dos años por impulso después de tres años de debate por iniciativa del diputado socialista Enrique Dickman el Congreso Argentino crea la Comisión de Investigaciones de Antigüedades 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 que va a investigar bueno realmente esta amenaza si es así si existe esta amenaza de actividades anti-argentinas en las escuelas en la prensa el partido cómo funciona quiénes son bueno va a empezar a juntar un montón de material esta comisión la va a integrar el diputado Ramón Taborda de la Unión Radical la Unión Cívica Radical también el radical Silvano Santander y el socialista Juan Solari y van a emitir informes cinco el número cuatro va a hablar de tres escuelas alemanas y de escuelas italianas fascistas y también va a elaborar un informe sobre la IoT la resolución va a ser que van a clausurar los cursos de alemán en los que se habla alemán y de la IoT Schule y se les va a quitar también la habilitación a un grupo de docentes esta es la comisión los integrantes de la comisión investigadora esto es uno de los informes el número cuatro de las escuelas este es el informe de la IoT Schule que especialmente emiten en el año 21-22 bueno y acá está lo que resuelve la Comisión la Consejo Nacional de Educación que es clausurar el curso de idioma y bueno quitarle la autorización a los docentes y bueno y esta historia termina como todos ya sabemos que es que cuando bueno en el 42 Argentina esta es la última diapositiva y ya termino en el 42 Argentina se niega a romper relaciones con Alemania aún se niega viene en el medio del golpe del 43 y en el 44 el presidente es de facto Ramírez va a romper ¿no? presionado las relaciones con Alemania para salir del aislamiento en el que estaba Argentina ya para ese entonces va a tener pésimas relaciones con digamos con Estados Unidos va a haber y recién el 27 de marzo de 1945 muy poquito antes de que finalice ya la guerra y ya sabiendo quién iba a ganar y quién iba a perder Argentina declara la guerra alta a esa raíz en el 46 la Goethe-Jule va a ser confiscada como propiedad enemiga va a cerrar sus puertas y recién la Goethe-Jule la asociación escolar va a lograr después de años de juicio en 1960 recuperar el edificio conclusiones breves bueno Argentina a diferencia de Guatemala no estaba bajo la zona de influencia directa de los Estados Unidos tenía una gran capacidad de agencia no tenía la intervención directa que tenía que sufría Guatemala o sea la intervención gubernamental da más o menos o una temprana o menos resistencia en el país la comunidad alemana guatemalteca era en cuanto composición social además la comunidad no mucho más homogénea que la Argentina digamos la comunidad alemana era más que nada cafetalera la cual había experimentado y la Argentina había experimentado desde inicios del siglo XX una rápida diferenciación socioeconómica la comunidad alemana argentina no era homogénea en el caso guatemalteco la resistencia provino principalmente de la propia comunidad alemana de la generación más grande que intentó resistir y lograron evitar la cooptación de la comisión directiva pero no la difusión de las ideas nazis en el caso argentino la resistencia también provino principalmente de la comunidad alemana pero de un muy pequeño sector aunque influyente en la opinión pública que fue básicamente el diario alemán Argentina y Staggeblatt y luego el colegio y otras agrupaciones políticas que bueno que existen y que Friedman solamente se especializa en eso y puede dar más información en cuanto a la guatemalteco la comisión directiva tenía afinidad con las ideas nacionalistas y es lo que vamos a seguir investigando las posibles resistencias al interior de la escuela previnieron del cuerpo docente y directivo que también hay que seguir investigando y bueno y otra de mis conclusiones es que tiene que ver con el origen de todo esto es que bueno esto de revisar el pasado permite ver los matices ya sea de un lado y del otro porque de alguna forma también quizás se pensaba que la escuela de IoT quizás en su totalidad fue afín al nacionalsocialismo y lo cierto es que podemos ver matices interesantes y si no hablamos de esto muy probablemente los mitos y los fantasmas al respecto se sigan hereditando y reapareciendo una y otra vez bien no sé si terminé no puedo creerlo lo logré bueno Jacqueline muchas gracias por tu por tu exposición que ha sido muy clara muy interesante así que vamos a comenzar con las preguntas yo les diría y a una por favor se van a pegarle a una si no no tranquila les diría que aquellos que quieran realizar comentarios y preguntas lo hagan saber a través del chat así yo les doy la palabra y luego ustedes le pueden si quieren formular directamente sus inquietudes directamente a Jacqueline ya se había notado Gerardo yo no sé si acá Gerardo escribe directamente en el chat él señala que para la década del 30 dice existían escuelas alemanas en el penetrable chaqueño donde desfilaban con estandartes nazis celebraban el cumpleaños de Hitler y esas cosas no sé si Gerardo quería agregar algo más o ese es el comentario no este más era el comentario un poco aportando a todo lo que estaba diciendo Jacqueline y para un poco bueno para para hacerlo un poco más federal a la conversación nada más que eso pero es coincidente la historia que yo conozco de estas escuelas en el impenetrable con lo que mencionaba Jacqueline que bueno primero existieron estas estas escuelas que eran instaladas en colonias de quienes habían llegado de la zona de La Pampa descendientes de los alemanes del Volga y que bueno posteriormente también fueron prohibidas por este tipo de accionar si hay una comunidad muy importante en Chaco que es la charata y ahí hay una escuela alemana la escuela alemana de charata que también hay que hay que revisar hay que ver si las instituciones son permeables y abren sus puertas sus archivos las instituciones bárbaro acá Alejandro te dice que la Grete Schule te pregunta en realidad si en la Grete Schule en la actualidad ha revisado su historia y si los alumnos debaten esa historia bueno en realidad no de hecho si mañana no tengo trabajo ya sabemos no mentira en realidad creo que es algo que viene empezando a poder suceder en los últimos años y yo creo que así como vimos la importancia de quienes integran los grupos de trabajo la comisión directiva algunos de ellos que también forma parte creo que del centro de IJA están impulsando la digitalización y eso implica abrir pero no no se habla de lo que pasó con la escuela en los 30 hay mitos y fantasmas solamente se habla del holocausto se habla de la segunda guerra ¿no? pero no hablamos de lo que le pasó a la escuela y yo creo que eso es súper importante porque si no saben su historia ¿no? es difícil también anclarse y demás así que mi propósito es nada que la escuela pueda revisarse para mejorar para ser una mejor escuela ¿no? bien muchas gracias aquí Régula hace una consulta no sé Régula si lo crees es casi la misma pero yo había visto hace año y medio o dos años una película que se hizo en la misma escuela que pone esta pregunta sobre es decir en alguna forma se está comenzando pero son los alumnos bueno no está mal no digo que es la fuerza vital ¿no? digo en el sentido es como es la juventud siempre la que lleva el estandarte de categoría cruzaste bueno sí me puse un poco arentiana ¿te metizás con la fuente? arentian Ana y no Heidele pero claro digo son ellos los que tenías ¿debe de haber algún apoyo también de parte de algún docente o no? es una historia que tiene sus controversias interesantes también me pude ir enterando pero lo cierto es que cuando eso se pudo hacer una película y se pudo se subió a YouTube no gustó se la quiso bajar pero cuando se la presentó en Alemania y ganó un premio y ganaron euros chicos bueno ahí puede ser de todas formas de a poquito creo que va yo creo que la digitalización del archivo es muy importante y en eso está la comisión directiva trabajando y siento que es el momento adecuado de investigar esto me parece Jacqueline pero tú por ejemplo puedes usar esta película cuando en tus clases yo digamos sí la podría usar tranquilamente sí pero me parece que digamos lo que yo estoy pensando es que bueno creo que tiene que haber un proyecto institucional me parece ¿no? más que la audacia o la locura o la rebeldía de algunos docentes me parece que tiene que la idea es que la institución se revise ella misma vale decir que estás dándole razón a la persona que mencionaste al comienzo que hace tres o cuatro días te pregunto ¿se puede conjugar? sí es que justamente me llama me llamó tanto la atención que me hagan esa pregunta a uno y claro que podés trabajar en la masa escolar es más me parece maravilloso que trabajen yo lo que creo así y aprovecho este espacio yo lo que creo es que hace falta un trabajo de alguna forma de cooperación de amistad entre el Custalos y la Guiote Schuller sería maravilloso estrechar más lazos trabajar este pasado porque tienen una historia son hermanitos casi no sé si hermanitos pero digamos son muy cercanos una institución una sale de la otra ¿no? un poco o por la otra se va la crean entonces me parece que sería maravilloso hacer algo en ambas instituciones una cuestión sí no se escucha no sé quién habla no se te escucha Germán Germán no se te escucha poné tu a ver tenés pinta justo dije lo más inteligente que dije en mi vida evidentemente no lo voy a volver a repetir así que se van a quedar con la duda no pero yo lo que decía era que como veo que hay mucha gente lo que propongo es que tal vez podamos hacer una ronda de preguntas es decir agrupar unas tres o cuatro así Jacqueline mientras toma nota de las cosas más importantes para no olvidarse puede ir pensando las respuestas y contestarlas todas juntas y después luego abrimos a otra tanda Francisco levantó la mano Jennifer y primero Jennifer y luego Francisco yo simplemente iba iba a mencionar que a lo mejor la película fuera la película de Huacolda de Lucía Puenzo de 2013 pero esa película tiene bueno usa la Deutsche Schule de Bariloche como bueno como lugar donde se sitúa toda la acción y nada yo creo que impulsa bastante conversación entre alumnos bueno por lo menos aquí en Estados Unidos yo no sé si ha sido una película que a lo mejor hizo reflexionar algunos de los alumnos en su en su instituto sé que que bueno como cualquier película que tenga que ver con alguno de los nazis que hay un poco de mito y también de realidad ¿no? pero como historiadora sería una una película para poder no sé empezar un diálogo con con estudiantes ¿no? bien Francisco yo no soy historiador bueno me pareció muy interesante la exposición yo no soy historiador la verdad que siempre tengo me hago la misma pregunta estos temas no son para historiadores yo no puedo imaginarme que una institución educativa sea por el lado de la comisión directiva sea por el lado de los docentes sea por el lado de los alumnos puedan ser objetivos para analizar el pasado institucional me parece que eso es tarea de los no de la propia institución para la institución eso es un tema que conclusiones va a poder sacar la institución es decir y además son temas con una fuerte componente emocional entonces le diría todavía tiene que ser objeto de historiadores de historiadores no de de personas que en alguna medida tuvieron nada que ver con la cosa ni los docentes ni la compisión directiva me parece que no va a dar un cuadro lo suficientemente yo diría equilibrado de lo que puede ser reconstruir la historia en este caso de una institución muy bien muchas gracias Francisco Jacqueline ya que podés seguir anotando Ana Simsen te pregunta si actualmente hay alumnos judíos en el colegio Goethe y después también Ricardo Hirsch señala que tanto entre la Goethe Schule y el colegio Pestalozzi colaboran intensamente y se había anotado también René Kruger para hacer una pregunta y después creo que podés ir contestando todas y luego hacemos otra ronda René adelante si tres cositas muy rápidas felicitaciones Jacqueline por trabajar este tema que tiene tantas aristas y también es bastante tabú en muchos círculos hasta el momento no solamente por cuestiones ideológicas de simpatías con el Reich con la ideología nazi sino muchas veces también porque aún viven descendientes de primera generación y esto bloquea a muchos por eso creo que si una escuela trabaja esto hay que felicitarle porque la escuela a veces tiene el acceso a los testimonios orales que son otra cosa que los escritos pero sirven enormemente para trabajar estas cuestiones sobre todo cuando se trata de asuntos casi existenciales en segundo lugar excelente la contextualización de los fenómenos comerciales y políticos e ideológicos en los tres países en Guatemala Argentina y Alemania y lo de las escuelas en el Chaco no eran las únicas Entre Ríos estaba plagado de esas escuelas comunitarias algunas eran de las iglesias de la iglesia evangélica la que hoy se llama iglesia evangélica del Río de la Plata que en ese momento era el sínodo evangélico alemán del Río de la Plata misiones estaba lleno de estas escuelas en el sur en Santa Fe en todas partes había hay muy poco escrito sobre todas estas escuelas hay algunos articulitos incluso un libro pero peca de bastante ingenuidad porque incluso es como que se defiende esto como un valor y en uno de esos libros hay un ataque a la época de la dictadura militar que clausuró escuelas o este indoctrinó a las escuelas pero en otro momento anteriormente gobiernos similares han prohibido las pobres escuelas alemanas o sea esto es ingenuidad comparar los años 30 y 40 con los años 70 por mencionarlo pero ahí hay un campo para estudios riquísimo y siempre me gusta proponer temas para tesis bueno acá hay no para una sino para un montón de tesis este trabajo no está hecho todavía y hay muchas fuentes bueno muchísimas gracias ahora Jacqueline si podés comenzar y luego viene seguramente tratando bueno en primer lugar creo que si la escuela no escribe o no investiga su propia historia otro lo va a hacer me parece que las instituciones son instituciones que tienen una responsabilidad no solamente en este caso una escuela tiene una responsabilidad educativa sino que también tiene una responsabilidad típica y lo cierto es que de alguna u otra forma hay cuando uno ve las páginas web de las escuelas alemanas tienen su historia institucional ¿no es cierto? todos tenemos una historia y esa historia hace que nosotros seamos quienes somos yo creo que es importante que la escuela lo pueda revisar su historia no estoy diciendo que y acá no se trata de repartir culpas ya sabemos a ver ya sabemos cómo terminó la historia no hace falta hablar de eso ya sabemos de alguna forma en Alemania quiénes fueron los responsables de lo que pasó entonces no se trata de ir sobre ese tema creo que lo que se trata es de construir un futuro y una mejor escuela porque la gran pregunta que yo también me hago de fondo es cómo podemos enseñar para un mundo global más democrático etcétera si el pasado hay un pasado ahí que del cual no queremos hablar oscuro que genera como miedito bueno la mejor forma de entender el monstruo y el jabón y es no de frente entonces creo que revisar y hablar de lo que pasó y tampoco se trata de echar culpas ni tampoco se trata de incomodar a las nietas o los nietos de estas personas en la actualidad sino que se trata de entender lo que pasó de poder hablar para que mis alumnos 90 años después sigan preguntándose cuando le dicen que van a los palaguetes y la escuela es que son así pues hay algo de la que no se está hablando que sale todo el tiempo y incomoda genera malestar porque yo no creo que mis alumnos estén contentos cuando le preguntan eso la escolarán así yo creo que ellos tienen el derecho también a saber lo que pasó con esa escuela y qué papel jugó así que me parece que la investigación histórica creo que cualquier institución o organismo lo puede hacer sobre sí misma es como una actitud introspectiva reflexiva para ser una mejor escuela porque una escuela encima enseña forma después con respecto a las escuelas sí para el periodo para 1930 había 200 escuelas alemanas en Argentina 200 90 estaban entre ríos desperdigadas por todos lados porque eran escuelas muy chiquititas ¿no? después bueno gran parte de las escuelas o las más poderosas las más influyentes estaban en la provincia de Buenos Aires también había escuelas en Misiones en Chaco en La Pampa en el sur de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires en el capital sí estaban por ahí si hay judíos en el aguete y yo creo que debe haber pero creo que los apellidos yo no veo muchos apellidos digamos no veo muchos apellidos que puedan parecer judíos de mis alumnos alguno que otro lo veo pero me pasa por ejemplo tengo no voy a decir obviamente quién ni nada porque sería violar absolutamente la privacidad pero hay alumnos que tienen doble apellido muchos tienen doble apellido y cuando uno de los apellidos suena bastante judío se pronuncia el otro ¿no? digo no digo que no digamos yo creo que este silencio incomoda a mí me preguntan mis alumnos me preguntaron alumnos de primer año si si mi apellido era judío ¿no? o sea re o sea re judío entonces es como que son temas de no digamos no se suelen hablar tan fácilmente estos temas y generan como los chicos no saben bien cómo preguntar eso con miedo así que digamos lo que noto es mucho silencio ¿no? ¿qué había más por ahí en el tintero? creo que estoy respondiendo todo no sé si me faltó algo mira ahora podemos hacer una nueva ronda que hay gente que se ha se ha anotado para ello y en todo caso sí bueno una de las personas que se ha anotado es Ricardo Hirsch ¿querés Ricardo hacerle la pregunta a Jacqueline? Ricardo sí yo no sabía si iba a poder hablar pero por eso lo escribí digamos el colegio Beto y el colegio Pestalozzi son como el Boca River de la educación alemana o sea los dos son hermanitos y rivales en una época era el clásico de los clásicos el enfrentamiento en Handball entre el colegio Beto y el colegio Pestalozzi y para nosotros era muy importante ganarles a la Beto porque bueno con eso demostrábamos no sé qué pero lo que yo quiero decir es que el proceso de elaborar el pasado es difícil es arduo yo estoy convencido que el colegio Beto de alguna manera lo está haciendo no es fácil no es fácil porque como decían hay primeras generaciones también en el colegio Pestalozzi hay primeras o segundas generaciones de sobrevivientes de la Shoah y tampoco es tan fácil y el colegio Pestalozzi se enorgullece de su historia fundacional y es yo lo escribí es como el bueno de la película siempre que se habla del nacionalsocialismo y la educación alemana pero bueno es el bueno de la película en ese contexto en el contexto argentino en la década del 70 el colegio Pestalozzi también tiene momentos que son nos juros que de eso no se habla de eso preferimos no discutirlo y eso también ya se ha puesto sobre la mesa ya se ha discutido ya ha habido trabajos hechos por alumnos muy interesantes en el contexto del premio Pestalozzi en relación a la participación de mucha gente de la comisión directiva en la dictadura militar argentina así que todas las y eso es bueno nada es blanco negro los grises hay que trabajarlos eso quería decir muchas gracias Ricardo Regula vos querías agregar otra pregunta hay micrófono Regula igual que yo antes estás muteada sí disculpe bueno no voy a comenzar con otra cosa y es que yo pienso que así como en Alemania es toda Alemania que en alguna forma motiva a los historiadores a que trabajen estos temas así también aquí la colectividad alemana tiene que estar detrás de que se elaboren los temas en forma correcta y suficiente eso es una de las cosas ahora lo que en realidad quería preguntarte es nosotros hemos encontrado en algunos ámbitos que en realidad el nazismo en la Argentina no es lo mismo que el nazismo en Alemania y entonces si vos pensás por ejemplo esa foto de Verónica con la swastika yo me pregunto si ahí se trata del partido o si no se trata de la nación porque era la bandera nacional la que llevaba la swastika no había otra bandera es decir había un había discenso para usar otra bandera pero esto no es decir para el estado esto no corría el estado no tenía otra bandera que la de la swastika entonces no estoy del todo segura de que ahí está el partido en esa bandera y no bueno simplemente somos alemanes porque mucho mucho de lo que pasó con la aceptación del nazismo me parece que aquí en la Argentina es que los alemanes se sentían como decir injustamente marginados y desechados por la sociedad argentina y de repente tenían algo de que agarrarse para sentirse de vuelta algo ¿no? eso es realmente una pregunta que creo que a varios de nosotros nos ha ido persiguiendo en estos últimos años no sé Jacqueline ¿qué piensas tú de esto? Jacqueline hay una pregunta más de Irene Irene Munster ¿está por ahí? Sí buenas tardes perdón pero llegué tarde no sé si lo comentaste Jacqueline pero las autoridades actuales del colegio que están apoyando a los alumnos en esta investigación te están apoyando a vos o hay estás criando mucho ruido con todo esto bueno voy en orden así la última es que voy a la de regular que es la difícil la pregunta difícil es la regular la vamos no la vamos a evitar la vamos a tratar de responder no a ver yo mi investigación es como medio un paralelo a mi trabajo como docente como profesora en la biote pero bueno se están uniendo como los caminos bastante cada vez más yo tampoco voy mostrándole a todos lo que hago lo que investigo pero también por temor un poco en el sentido de bueno tampoco es cuestión de provocar o sea yo investigo y voy compartiendo lo que voy digamos descubriendo entre comillas leyendo y demás pero creo que me da la sensación de que bueno de que hay una parte de la biote que creo que podría estar lista para empezar la revisión me parece que ya empezó una parte con la comisión directiva que es el órgano más importante para impulsar algo desde arriba vertical digamos institucional pero de por otro lado también las condiciones históricas los alumnos con sus inquietudes también son ese elemento vital como decía antes que hace que la institución tenga que actualizarse también porque los estudiantes tienen preguntas y bueno como decía antes es una escuela no es una fábrica así que en algún momento va a toparse con esto con esta piedra en el camino con respecto a lo que preguntabas regula bueno habría que ver un poco más ahí si si es el partido si es el estado si el estado bueno el partido se comió el estado ¿no? el partido nazi en Alemania también digamos acaparó el tema de digamos se personificó el estado en una persona y en un partido único todo uno ¿no? es todo digamos que la difusión de las ideas el trabajo del partido que entraba en colisión con la embajada muchas veces y de hecho hubo como cada vez más colisiones en la forma de operar bueno básicamente bueno el partido representaba a Alemania y lograba imponerse pero porque también la Auslands organización la organización del partido nazi en el exterior ese brazo en el exterior también fue logrando mucha fuerza dentro de la estructura partidaria hasta lograr que incluso la embajada y todo el ministerio de relaciones exteriores que era como el canal tradicional de las relaciones diplomáticas sufrió muchas modificaciones cambios de competencias habría que pensarlo un poco más pero la gente que estaba acá ya alemana que llegó que es lo que plantean algunos historiadores es que los inmigrantes que llegaron con la finalización de la primera guerra mundial con la crisis económica muy desilusionados también de Alemania del fracaso del desempleo etcétera etcétera y llegaron acá bueno muy probablemente encontraron las ideas de una nueva Alemania una esperanza así también era la propaganda de la Alemania como la gran esperanza de la nueva Alemania y en cuanto a la bandera es todo un tema ese también porque bueno sí era la bandera Alemania pero en realidad no era la bandera de Alemania era la bandera del partido la Alemania digamos hasta el 33 es más en los años 20 hubo todo un conflicto cuando se genera cuando empieza digamos avanzar dentro de la comunidad alemana argentina las ideas nacionalistas empiezan a ser cada vez más fuertes se da en un momento un choque por la por pisar la bandera en un acto en un acto se quiere pisar la bandera de la república de Weimar que es la actual con los colores actuales el negro el rojo y el amarillo el dorado y sin embargo otro grupo quiere pisar la bandera del imperio que son los colores que coinciden también con el partido nazi que es el negro el rojo y el blanco y se amó un tole tole terrible y bajaron la dorada bajaron la de la república de Weimar subieron la del imperio y esto en los años 20 cuando todavía el nazismo el tasarraes no existía cuando asumen en el 33 había una bandera del imperio que era la negra la roja y la blanca con las franjas esa es la bandera de Alemania imperial la bandera lesbástica es un partido que se come al estado pero se la interpreta acá como bueno como el gobierno como la bandera de un gobierno es todo un gran tema ese realmente que la verdad no sé si podría responderlo con exactitud me parece que está buenísima la pregunta para mí para pensar ¿no? regula Jacqueline con respecto a eso que están señalando que vos decís esto que lo que se llama como el proceso de nazificación o como vos quieras llamarlo no solamente enfrentaba a los militantes del partido con la gente de carrera de la embajada sino sobre todo con el estado argentino ¿no? y de ahí es el link que vos haces con la comisión de actividades antiargentinas y yo estaba pensando que efectivamente cuando vos hablabas en términos de la propaganda nazi de esta idea de que más allá del tema de la bandera que del 34 en adelante era la bandera de pero más allá de eso vos muchas veces usabas un término de infiltración ¿no? ese mismo término también es un término de propaganda pero de propaganda antifayista es decir parece como que vinieron unos tipos desde el más allá y se metieron en una comunidad que en realidad justamente lo que decía regula esas personas marchando en Verónica con los estandartes etcétera no parecían muy infiltrados digamos ¿no? por eso particularmente tendrían bastante cuidado con esas categorías que sobre todo están dadas de sobre todo a partir de la comisión de actividades antiargentinas que eran una comisión que tenía o mejor dicho los informantes de la comisión de actividades antiargentinas tenían grados de verificación que solían ser por lo menos poco altos ¿no? y entonces hay como muchas maneras de ver esto de 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 la de la infiltración porque me quedé con esto que vos señalabas y tenés toda la la este toda la ración de que uno de los objetivos del partido nazi era combatir las mentiras ¿no? las mentiras las supuestas mentiras que se estaban vertiendo en el resto del mundo sobre la la nueva Alemania ahora desde luego que eso era así pero desde mi perspectiva también habían otros muchos objetivos que tenían estas personas que eran de índole mucho más positivas es decir la gente se hacía nazi por motivos más positivos que que esos ¿no? y ahí es es bien complicado y y pensando ahora me acabo de acordar que algo muy evidente que no entiendo cómo me olvidé que para el tema de los matices en el caso particular de de la guete yule está el trabajo de Mariana González Dutier ella hizo el trabajo de maestría en Francia y ahora está haciendo el doctorado en la UBA que está bastante rumbeado para ese lado ¿no? de los matices por decirlo de alguna manera bueno con respecto a la infiltración yo lo que creo es que usó esa palabra porque podría usarla de otra forma los investigadores de larga trayectoria digamos sobre los cuales me apoyo como Newton por ejemplo ¿no? que es uno de los o Medin digamos también son los 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 que marcaron un poco el camino plantean de alguna forma que esa infiltración o esa nazificación se dio de alguna forma con más o menos aceptación o bienvenida ¿no es cierto? de hecho se podría decir como que hay tres categorías básicas posibilidades que debe haber igual más matices pero digamos a grosso modo es el rechazo absoluto la resistencia y el rechazo con más o menos éxito una aceptación voluntaria ¿no? como una realmente una convicción y después está más la adecuación pero por extorsión también ¿no? porque de eso también mencionan bastante las fuentes ¿no? de la extorsión a ver las escuelas tenían una gran relación con Alemania de había escuelitas que bueno ahí también aparece el rol del gobierno argentino en materia educativa ¿no? las escuelas muchas escuelas alemanas si no hubiese sido por por las asociaciones escolares y por más que nada estarían bastante mal económicamente como pasaba con muchas otras escuelas de la educación pública así que de alguna forma la relación con Alemania era importante pero no necesariamente para subsistir porque por los informes uno puede ver que eran autónomas económicamente o sea que ahí también el factor digamos permite pensar si esa fue un factor de presión para esa infiltración o bienvenida si se quiere sí es verdad podríamos hablar de distintas formas a eso es una cierta mirada pero lo cierto es que por lo menos las fuentes al respecto tampoco es que hablan de forma muy diferente me parece es decir hablando de una convicción absoluta ¿no? creo que el caso de la guete justamente es interesante porque tiene como todo este mito de escuela nazi en bloque ¿no? y sin embargo uno empieza a encontrar estos matices que también vos mencionabas de docentes o algunas previas historias de vida que intentan bueno decir yo no quiero jurar a Hitler de alta yo tampoco pero bueno ¿no? esa movida y con respecto a la política o a las prácticas sociales que empieza a implementar en el en el país o en la región el partido nazi por supuesto que había positivas había positivas me refiero a comunitarias de solidaridad digamos de 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 reconstrucción de vínculos de lazos pero bueno me parece que que por la presentación del tiempo y demás no 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 venía el caso pero sí claramente y ese es el tema claramente que la ideología nazi o las ideas nazis de la nueva Alemania pega fuerte en ese sentido como de de pertenecer a ¿no? es como Arendt decía había una gran soledad en Alemania y por eso en algún punto esa relación de las masas y el líder de una conexión no de ser uno con el líder ¿no? esa fusión que se buscó por la gran soledad que según Arendt había en Alemania por supuesto que sí por supuesto que había como esa idea de creo que uno de los pocos que entendemos lo que significa realmente que Mindshaft ¿no? la comunidad es aún sigue existiendo esa sensación en un poco me parece en algunas escuelas o zonas o espacios alemanes ¿no? y yo creo que de eso también se nutrió el nacionalsocialismo ese deseo de volver ¿no? a lo comunitario pero bueno bajó el norte de un líder ¿no? Bien muchas gracias Ana había hecho una pregunta pero ya lo acabas de contestar y Jennifer vos querías sugerir una lectura Bueno es del otro lado de la cordillera ¿no? que tiene que ver con los chilenos y es un libro que que salió en el año 2000 entonces hace 20 años ya 21 años pero es de Víctor Farías que se titula Los nazis en Chile y lo que encuentro interesante es que él va a muchos archivos rastrea qué es lo que que pasaba en cuanto a los Landesgruppe y también bueno eso del Gleischaltum y dedica bastante espacio a qué es lo que sucedió en escuelas especialmente en el sur en Osorno por ejemplo en lugares que son un poco más conservadores y que argumenta que que en esas zonas había bueno parece que que en las comunidades había gente que no quería mezclarse con la gente de los pueblos originarios y que a lo mejor querían mantener su sangre pura qué sé yo así que ese tipo de argumentos sale en ese libro y que explica por qué bueno algunas ideologías y prácticas fueron bien recibidas de parte de gente que que eran los encargados de las escuelas en esa zona así que no sé si sería de interés pero pero bueno seguramente hubo prácticas de parte de de los embajadores y también bueno por intereses económicos quienes tenían el dinero para financiar o quienes mandaban también profesores a esas escuelas porque tengo entendido que que venían profesores de Alemania a las escuelas y ese es un eslabón muy importante el maestro el maestro no es así digamos el maestro enviado capacitado instruido desde allá para acá es un alimento muy importante digamos todo lo que es solo quería decir que me encantó su charla quiero también comentar lo que había comentado René que creo que da para mucho y que es un trabajo importantísimo y te dejo la palabra perdón no no gracias gracias me encantó el libro que me comentaste yo mira te cuento intenté yo el año pasado no este empecé a contactarme con las escuelas alemanas de América latina a mandar mails de ver qué posibilidades había la pandemia me vino bárbaro como excusa para no puedo viajar no me mandás a lo digitalizado y lo que era maravilloso era ver las reacciones de las escuelas las de Chile tuve algunas respuestas no fueron las más felices Bolivia tampoco muy feliz la respuesta pero sí tuve súper respuesta de Venezuela de México bueno e ir viendo qué pasa y me parece que hay algo ahí también similar un poco de eso no se habla no hablemos ¿qué querés con mis archivos? ¿qué querés que investigar? me pregunto no no nada o sea la escuela ¿qué pasó? como que ¿no? se atajan un poco sí sí hay mucho hay mucho y hay mucho material también hay mucho material también para investigar y material que se protege porque si uno quiere hacer investigación por ejemplo en los archivos de la liga chileno-alemana tienen que ver exactamente qué es lo que uno va a investigar preguntan a las familias si uno puede tener acceso a sus archivos y hacen todo para proteger los nombres claro así que yo creo que en Chile bueno a ese lado de la cordillera yo creo que pero Chile también tuvo situaciones que me llaman la atención tuvo reacciones contra resistencias hubo una resistencia murieron 60 personas que yo lo estaba releyendo hoy un poco creo que a Newton en un momento y bueno hay tanta información que es como que y dije qué interesante esto porque bueno es un flow digamos que hayan sido asesinadas 60 personas en un evento en algo que pasó que no tengo mucha información todavía pero bueno la nazificación bueno lo que cuenta Newton por ejemplo o en el caso argentino por lo menos es que la comunidad alemana no es que venía divina unida pero tenía sus diferencias en los años 20 ya ¿no? en esto que yo contaba de la bandera se iba como polarizando cada vez más esas diferencias pero bueno lo que plantean es que la irrupción del partido fue muy violenta en la comunidad o sea entonces por eso un poco la infiltración ¿no? también y además algo de que no hablé y que no es menor también es el problema de soberanía que se empieza a gestar entre Argentina y Alemania porque y ese fue a ser uno de los problemas que lleve también a la comisión investigadora ¿no? entre bueno a ver Alemania tiene la nacionalidad alemana se transmite por sangre en New Sanguis ¿no? y en el caso argentino como país del nuevo continente por el Youth Solis es decir si mi hijo nace acá ya es argentino punto bueno ¿qué pasaba con la comunidad alemana? teníamos Reichsdeutsche que eran ciudadanos imperiales no ciudadanos del Reich ya sea del Reich del Tercer Reich como del Weimar o del Segundo Reich y después y después teníamos los hijos de alemanes que nacían acá bueno los hijos de alemanes eran los Volksdeutsche y son argentinos en cambio los Reichsdeutsche los que nacían en Alemania eran alemanes entonces en algún momento empieza ahí como un conflicto también de soberanía de que ¿a quién se le estaba enseñando esto? si era o no argentino o era alemán y en un momento digamos en los años 40 bueno ya la cosa está como bastante cocinada y hay bastante tensión exigen desde Alemania y desde la embajada y demás dividir absolutamente las organizaciones en Reichsdeutsche y Volksdeutsche no se puede mezclar más nada porque cada vez era más probable que también tuviesen problemas Alemania con Argentina que venía siendo uno de los pocos que le hacía la guante ¿no? a Alemania por más que era neutral pero bueno tenía grandes intereses de intercambio por lo menos en los 30 con Alemania así que también yo creo que un poco la infiltración un poco pasa por ese lado de esta idea de bueno son de soberanía ¿no? la soberanía que bueno sí quizás está muy teñida de la comisión en ese sentido bien ahora sí muchísimas gracias se hizo un poco tarde bastante tarde y esto me parece que es signo de lo interesantísimo de tu trabajo que dispara comentarios de todas clases para finalizar yo le voy a dar la palabra primero a Ricardo que lo tuve con la mano levantada un montón de tiempo disculpadme que no te había visto primero Ricardo René luego Alejandro hace mención a que hay un documental muy recomendado en Netflix sobre Chile y la colonia de dignidad creo que lo vi y Alicia luego después de Ricardo Alicia tenía un comentario para hacer y por último René y ahí creo que podemos finalizar adelante por favor me escuchan yo lo único que es un pequeño comentario a lo que dijo Régula con respecto al tema de que los alemanes estaban bajo el estandarte nacional socialista y no tenían por qué serlo yo en algún momento tuve contacto con un con un cineasta que hizo una película sobre sobre los nazis en Bariloche y mostraba imágenes de un prócer digamos del andinismo argentino acá en Bariloche yo estoy en Bariloche en este momento que es Otto Meiling y Otto Meiling estaba en el consulado alemán entre 1933 y 1945 bajo el estandarte nazi con la bandera sabástica etcétera etcétera y siempre me molestó eso porque yo no sé si Otto Meiling era nazi o no era nazi pero automáticamente al estar digamos en el consulado alemán porque era alemán y estaba en un evento social o lo que sea bajo la cruz gamada automáticamente se lo titulaba de nazi y eso a mí molestaba bastante simplemente quería aclararlo subrayando lo que Regula decía los alemanes podían de repente participar de eventos donde tenía que ver la digamos Alemania y estaba la bandera esa que se había impuesto de prepo pero probablemente por ahí no comulgaban para nada con esas ideas y con sobre todo con las ideas racistas eso quería decir matices muchas gracias Alicia Alicia tenía una pregunta más y René también y bueno con eso podés creo que contestar Jacqueline podemos dar por finalizada no quería relacionar esto se habló de las cuestiones de soberanía y los problemas de soberanía que tiene Argentina con respecto a la injerencia no solo de los alemanes pasa lo mismo con la Italia fascista en realidad se sobrepone a un creciente nacionalismo en Argentina en los años 30 que es la otra parte digamos y no es casual que se prohíba entonces en ese momento la redacción en idioma extranjero de las actas de las sociedades italianas alemanas y cualquier otra sociedad que las redacta en idioma extranjero es la primera vez en 1939 que se los obliga a redactar sus actas en castellano bien sí claro René no se te escucha René el micrófono René tomó una decisión muy drástica parece tocó de botón sí te equivocó de botón bueno este ahí aparece ya estoy ya estoy ¿estás por ahí René? dale dale sí un tercer grupo para complicar bastante más todavía el panorama son los alemanes étnicos no argentinos sino sobre todo de Europa Oriental de Hungría de Eslovenia de Rusia de Polonia de los estados bálticos que encajaban hasta por ahí nomás en la designación de alemanes étnicos porque eran considerados alemanes en sus países que complican el panorama argentino y no hay que olvidar que en muchos lugares donde había colonias alemanas en Argentina también había población suiza que tiene una identidad totalmente diferente y que tuvo bastantes roces con los grupos alemanes nazis es para complicar un poco más el panorama bueno yo me voy a centrar más que nada en las escuelas más que tanto en las comunidades ¿no? pero sí y su relación claramente con el Tercer Reich digamos ¿no? cómo se fue configurando se podría decir que topográficamente había como escuelas Reichstöse de Schule y Reich y Volkshoch escuelas para alemanes del imperio y después para hijos de alemanes y había una gran diferencia gran enorme en cuanto a lo que iban podían recibir materiales de asuntos enviados etcétera porque también había un alentante ahí ¿no? que no iban a poder iban a tener problemas también de soberanía etcétera sí bueno este la verdad que muchísimas gracias Jacqueline por una excelente presentación re interesante y Germán por moderar esta charla y la verdad que fue muy rica y nos vamos con una cosa para comenzar este aprovecho para anunciar que el próximo lunes va a hablar Dina Pox de Gretzer te estimó poca amor a la música la historia del colegio músico en Argentina muchas gracias Jacqueline gracias y Germán hasta pronto muchas gracias gracias por el interés a todos gracias 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 ahí te pregunta alguien cuando vas a Colonia te quiere conocer Gerardo Rommel Gerardo Rommel y esperemos a ver si sale un resultado positivo y estaría viajando ojalá pronto que se haga socio del centro día y va a estar informado de todos tus movimientos esa es la solución bueno ah hola Gerardo que tal bueno chau buenas noches gracias muchas muchas gracias chau chau